¡Hola mis amores! Les cuento que la semana pasada Ame me estuvo mandando un regalito y fue este delineador en plumón que es nuevo, lo acaban de sacar y en el momento que yo leí que era acabado mate y a prueba de agua pensé que todas mis súplicas se habían hecho realidad y sabía que tenía que hacerle una reseña poniendo a prueba este delineador para saber si en serio cumple con lo que promete y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, como siempre, vamos a empezar por el empaque y el empaque se me hizo muy similar al delineador de Sammy voy a ver si puedo encontrar el empaque del de Sammy para hacerles la comparación pero a mí se me hace que es igualito aunque obviamente cambian los colores y el tipo de letra y hablando del tipo de letra, yo sé que puede ser un poco bobo lo que voy a decir pero el tipo de letra que usaron en la parte de plumón me parece tan lindo me parece un toque súper chévere porque dice plumón y continúa la N como si fuera una línea no sé, eso me pareció un detalle súper lindo y me parece que en cuanto a empaque en ese sentido está bien es bastante bonito, agradable a la vista pero nos vamos a ir a lo que verdaderamente importa y es la punta de este delineador y me parece que tiene una punta muy buena creo que esta punta se lleva por delante a las otras que habíamos reseñado a la de Sammy y a la de LZ porque es bastante flexible y esto se traduce en el ojo a mucha comodidad o sea, ustedes se pueden delinear el ojo y no sienten que, no sé, no sienten ninguna molestia es como si la punta se adaptara a la forma del ojo y se dobla con mucha facilidad recupera su forma, como pueden ver ahí yo la he doblado y sigue siendo puntudita, bastante puntudita pero lo que me parece chévere de que sea flexible es que lo hace demasiado fácil de usar y súper cómodo y no les pica los ojos y si se están preguntando por qué no lo tengo puesto ahorita es que ayer iba a grabar este video y me maquillé y me delineé los ojos y rarara pero me empezó una gripa horrible hoy estoy con medicamentos para la gripa al tope y por eso me siento un poquito mejor en la cajita del delineador dice que es de acabado mate y eso es completamente cierto porque les voy a hacer una rayita aquí por supuesto que cuando está fresco se ve húmedo y ven que refleja pero van a ver ahorita que esté seco que el acabado es completamente mate y ahora que se quedó seco por completo en la parte de aquí abajo pueden ver que no tiene nada de reflejo y que el acabado es completamente mate y ahora sí vamos al siguiente punto que dice en la cajita dice que es a prueba de agua y aquí es donde se nos raja y no pasa a la prueba este delineador porque descubrí que no es a prueba de agua sino resistente al agua me hice un dibujito en la mano porque la verdad no quería dañármelo en los ojos por lo que les voy a contar más adelante me hice un dibujito en la mano y le empecé a probar con agüita en spray entonces empecé a echarle muchísima agua y me sorprendió mucho que no se corrió para nada lo que tenía escrito ahí llega el punto en que las gotas estaban chorreando por mi mano y no había ningún manchón negro yo pensé que iba a ser como lo de las novelas que empiezan a llorar y se les cae toda la mancha negra en los ojos realmente no, no se corrió para nada y cuando lo toqué suavemente no se transfirió a mi dedo pero, y aquí viene el pero gigante cuando deslicé la mano por encima del delineado estando mojado se retiró por completo no quedó nada, absolutamente nada de él así que no creo que sea a prueba de agua como tal como el de Dolce Bella que les voy a dejar la reseña en la i de aquí arribita que ese aguanta piscina porque una vez se seca uno se puede meter a la piscina, sobarse los ojos, lo que sea y ese delineador no se sale, de verdad requiere sacarlo con bastante esfuerzo pero lo malo de ese delineador es que el acabado no es mate sino brillante y a mí realmente no me gusta porque siento que el ojo se me ve un poquitito raro entonces este acabado me encanta que sea mate pero no es resistente al agua, no les va a aguantar piscina pero sí creo que les vaya a aguantar un día de lluvia si ustedes no se tocan los ojos porque como vieron puede estarle escurriendo agua encima y él no se va a correr ni se va a transferir y creo que eso marca los chulitos de la parte de abajo donde dice que no se corre porque no se corre no se transfiere, ustedes ven que lo deslizo, lo toco y todo y no se transfiere a mi dedo y ahora sí vamos a ver lo de alta fijación, secado rápido y larga duración en cuanto al secado, ustedes pudieron ver ahorita en la prueba de mi mano que esto se demora en secarse aproximadamente un minuto más o menos y sí me parece que se seca rápido, no es súper súper mega rápido que uno lo aplique ya está seco, pero sí se seca relativamente rápido y eso es bueno para mis chicas que tengan los párpados caídos igual que yo porque ustedes saben que uno se hace como el delineado y tiene que quedar con los ojos cerrados o con el párpado estirado hasta que se seque porque si no se va a transferir en la parte de arriba y es bastante molesto entonces eso me pareció chévere porque sí se secó rápido y sentí que no tuve que esperar demasiado con el párpado estirado hasta que se secara de hecho creo que no esperé casi nada creo que esto en los ojos se seca más rápido de lo que se secó en mi mano porque acá se demoró como un minuto y en mis ojos se demoró menos tiempo porque no siento que haya estado un minuto con los ojos cerrados la verdad así que creo que esto de que se seca rápido sí es verdad y por último vamos a hablar de la alta fijación y de la larga duración que son los puntitos que están por acá y es que yo creo que es verdad siempre y cuando ustedes no se molesten los ojos van a ver en la prueba de duración que lo tuve puesto durante aproximadamente unas 9 horas y en el ojo donde no me molesté nada ni me lo estuve tocando quedó intacto lo usé todo el día y se me hizo muy raro porque mis ojos son como arrugaditos al final tengo bastantes arruguitas acá y normalmente el delineador que pongo arriba se transfiere abajo sí o sí y eso me pasa con el de Maybelline, con el de Sammy, con el de LZ, con todos los que he probado hasta ahora y con este de Ame no me pasó, no sentí que se transfirió el color negro a la parte de abajo que realmente yo no le resto puntos a esos delineadores por eso porque siento que es como el problema de mi ojo más que todo entonces creo que lo de la alta fijación es verdad porque sí se queda puesto en el lugar donde ustedes lo dejaron y no se transfiere a otras partes, ni se empieza a manchar, ni se empieza a regar ni nada de esas cosas y la larga duración está súper bien porque como les digo lo tuve más de 8 horas y estaba intacto al final del día sin embargo olvidé por un momento que tenía maquillado un ojo el ojo de acá creo que era y me rasqué el ojo porque me picaba de verdad me había olvidado que tenía maquillaje puesto y me hice un reguero horrible porque seguramente tenía los ojos un poquitito aguaditos y entonces el agua de las lagrimitas de mis ojos más mi movimiento de restregármelos hizo que se corriera todo en la parte de adentro así que yo creo que este delineador tiene una muy buena duración una muy buena fijación siempre y cuando ustedes no se los estén tocando y obvio no le voy a quitar puntos por eso porque haberme rascado el ojo fue más culpa mía porque me olvidé que estaba maquillada entonces no fue culpa del delineador como les digo este delineador fue un regalito de Ame y me llegó a la casa entonces no estoy segura del precio que tiene y obviamente del precio va a depender mi aprobación o no aprobación porque si es un producto muy caro uno como que le pone los estándares más altos entonces voy a buscar en la página de Ame Cosmetics en qué precio está este delineador les cuento que no lo puedo encontrar en la página lo estoy buscando en la sección de ojos y definitivamente no lo encuentro está lo de las cejas, la pestañina pero no encuentro el delineador voy a ver si por Instagram me responden no creo que me alcancen a responder inmediatamente ya les dejé ahí un chat a ver si me responden para decirles en qué precio está como les digo no creo que me respondan de inmediato entonces no les podría decir eso pero les voy a poner el precio en este momento en pantalla porque Ame es una marca económica no está demasiado alta en precio no es una cosa súper loca en precios es bastante económica y la calidad de este delineador está súper súper buena que yo creo que el precio va a rondar entre 10 mil y 20 mil pesos si no estoy mal y realmente me parece muy 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 bueno para estar en esa categoría de precios en los que imagino que estará ustedes ya saben ustedes saben más que yo en este momento pero como les digo este plumón tiene mi sello de aprobación está súper bueno si ustedes lo han probado cuéntenme en los comentarios aquí abajito y si tienen un delineador en plumón favorito que quieran que probemos y le hagamos la prueba del agua la prueba de duración y absolutamente todo también déjenlo en los comentarios para ir y comprarlo y hacerles la reseña recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao